que estuve platicando con Julianne Moore, ganador Arosca. Una de las mejores actrices del mundo en exclusiva para Venga la Alegría porque hay una nueva serie que se llama Liz's Story en Apple TV y va a estar impresionante. Es una serie de suspenso y me platico un poquito más de su personaje. ¿Qué se trata? ¿A tus amigos? Desde mi casa hasta su casa. ¡Oh, no! A ver. Hola, familia. Soy Roger Losiales y estoy muy emocionado porque voy a entrevistar a los actores y a la actriz protagónica de esta nueva serie que se llama Liz's Story y además una historia fascinante porque es basada en un libro del gran genio de terror Stephen King. Voy a comenzar estas entrevistas con la protagonista y ganadora del Oscar, Julianne Moore. Julianne, me da mucho gusto hablar contigo en esta ocasión de esta serie que es maravillosa. Primero, quiero saber qué tan fanática eres de los libros del genio de terror Stephen King y qué es lo que más te ha llamado la atención de leer sus libros. Muchísimo. Creo que leí Carrie cuando era un adolescente. Leí muchos de sus libros mientras estaba en la universidad. Creo que es un escritor extraordinario en términos de su narrativa. No sé si haya alguien más que sea tan complicado y entretenido al mismo tiempo. ¿Cómo decidiste hacer esta historia? Para mí es muy interesante porque es muy raro ver en una historia de ficción una relación de largo plazo en cine o televisión. Comúnmente vemos cómo se conoce una pareja, cómo se encuentran y al final de la historia se casan y ese es el final feliz. Pero en esta idea de una relación tan significativa para esta pareja, hay una exploración del mundo secreto que comparten como pareja y el mundo secreto que también viven. Es muy interesante para mí. Y para terminar, me gustaría que le mandes saludos a todos tus fans mexicanos y de Latinoamérica que siguen tu carrera y todas tus películas y series. Hola, hola a todos en México y Latinoamérica. No puedo esperar para volver a verlos. Muchas gracias, Julianne Moore. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ese fue golpe bajo. Ese fue golpe bajo. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Oye, pero ¿cómo conseguiste su contacto, mi Roger? Lo tengo ahí en el WhatsApp. Luego te lo paso. ¿Sí? Sí, también hablé con el productor J.J. Abrams. ¿Ah, el productor J.J. Abrams? Sí. Ese es un gran dato. Sí, es el de Star Wars, ¿no? Es el que hizo las últimas de Star Wars. Muy buenas. ¿Y cómo se portó contigo? ¿Cómo fue en la entrevista? ¡Qué maravilla! Luego el fin de semana vamos a salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!